Atención, recordatorio, amigos, amigas, este domingo 27 es la tercera máster de spinning que organizamos desde Fundación Ocho Tumbao junto con mi amada Lore Petit y esta vez lo hacemos en favor de Santuario Vegan, estuvimos hace unas semanas allí visitándolos y de hecho colgué un reel que podéis ver con fotitos de todos los animalitos que tienen allí y bueno y de ellos que es que son unas bellísimas personas que no os imagináis el nivel de dejarse la piel, así que nada, animarse, el domingo son dos sesiones de una hora cada una, una a las 10 y otra a las 11, 11 y 10 porque Lore ya sabemos que Lore no sabe hacer sesiones de 50 minutos, podéis apuntaros a una, podéis apuntaros a las dos, es en el YoFit de Chamartín, si queréis donar porque no podéis asistir o no vivís en Madrid y no os pilla bien veniros hasta aquí por eso, también podéis donar a la fila cero y bueno, que yo os animo a que vengáis, nos lo vamos a pasar muy bien, siempre es muy divertido, Lore es maravillosa, yo haré lo que pueda y que siempre es bonito pedalear por una buena causa y oye, tampoco viene mal hacer un poquito de extra de deporte previo a las miles de cenas de Navidad, digo y nada, que os animo de corazón, espero veros allí y un abrazo enorme a todos y a todas y un abrazo enorme a todos y a todas